Quierenme como te quiero Me acariciame completo Que tenerte es lo que quiero Espacio ardiente con fuego Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo, te lo Quierenme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera mi amor toda vez Tengo tu cuerpo que quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Salga los ojos y abrázame más Y al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Y así son los cuartos Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo, te lo Quierenme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera mi amor toda vez Como si fuera mi amor toda vez Tengo tu cuerpo que quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Salga los ojos y abrázame más Y al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Y al oído que quieres llorar